Estamos al 70% aproximadamente, no está la ocupación completa, así que si todavía están planificando alguna escapadita, pueden venirse para Capio B, que bueno, hay calma total, tranquilidad, contacto con la naturaleza y bueno, muchas opciones libres y gratuitas para pasar en familia, con amigos o solo también. Bueno, durante la semana tenemos en la Plaza Información Turística, la casita rural está abierta al público, el Museo de la Inmigración Alemana, la Casa de los Abuelos, entrada libre y gratuita, nuestra parroquia que es un edificio histórico precioso, tenemos el Parque de la Ciudad con el Observatorio Astronómico, atiende de martes a viernes por la noche, a partir de las 8 de la noche. También tenemos un paisaje protegido, paisaje protegido a la costanera, que es un espacio, una calle aterrada paralela al arroyo Capio B, que es un espacio verde en restauración que estamos protegiendo, también tenemos agroturismos.